No, feliz, feliz, porque bueno, es nuestro trabajo, tratamos de hacer de la mejor manera, sabíamos que en el primer tiempo dejamos regalar un gol y después en el segundo sabíamos, teníamos la sensación de que podíamos revertir el resultado y nada, contento porque se vio un buen partido, se vio un equipo y que siempre propuso y la verdad que estoy muy contento por ello, por todo y bueno, porque fue una tarde increíble para todos nosotros. Creo que era importante para nosotros hoy día poder sumar en casa, no importaba la diferencia, lo importante era poder sumar en casa, hacernos fuerte local en lo que queremos como equipo, como grupo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, estamos muy enfocados en que nuestra localidad sea fuerte y bueno, hoy día fue un gran desafío, sabíamos que iba a ser difícil, logramos revertir un resultado adverso y gracias a Dios nos podemos ir con un abultado triunfo y con unas sensaciones buenas para lo que va a ser el campeonato en lo que viene. Feliz porque siento que el trabajo está dando frutos y sabemos que tenemos que seguir así, mostrando nuestro trabajo y haciendo lo que sabemos, entonces muy bien el equipo y esperamos seguir así. Estamos todos muy contentos, yo en especial puede de nuevo aportar con darle goles al equipo, pero es lo que venimos buscando y para lo que nos preparamos también, queremos ganar, queremos seguir sumando y gracias a Dios que nos está acompañando se nos está dando. Primero que nada muy feliz por el triunfo, era un triunfo que se merecía el equipo, veníamos trabajando súper bien durante la semana, empezamos perdiendo y la verdad que el segundo tiempo fue muy positivo para todos y pudimos sacarlo adelante y ganar, que era lo importante. Venía intentando partido tras partido, siempre me quedaba alguna y gracias a Dios por fin hoy día me salió el gol que tanto estaba buscando, así que súper feliz, pero más feliz por el triunfo de local con nuestra gente y el rendimiento de todos los jugadores.